bueno excelente pregunta porque yo creo que ranfi domínguez trujillo es patriota yo me remontaría a los casi 15 años que yo lo conozco yo como nacionalista dominicano de más de 200 actividades pro defensa de la patria dominicana cuando yo lo conocí lo escuché en mi programa de televisión en el canal 4 la primera vez hace unos 14 años y yo lo escuché y yo dije este es el tipo de político que nosotros necesitamos en la república dominicana ese que le duele la patria ese que siente la patria ese que lleva la patria en su adn como lo es ranfi domínguez trujillo un hombre enamorado de su dominicalidad de su cultura de su música sobre todo de su gente dominicana una persona que en estos momentos la república dominicana necesita de una persona como es tan nacionalista para llevar esta república dominicana a donde la república dominicana tiene que estar de nuevo despierta de frente y orgullosa tierra dominicana por eso yo cuando me hablan de que qué pienso de ranfi domínguez como otro como patriota creo que es la reserva moral política y patriota de la república dominicana con que cuentan todos los patriotas de la república dominicana en estos momentos ranfi va a levantar el orgullo de la dominicanidad simple y llanamente sea no hay muchas palabras para definir la dominicanidad de ranfi domínguez trujillo un dominicano mil por mil